Diente blanco, no te vayas Siempre fuiste el más blanco, el que nunca tuvo zarro No tuviste picaduras ni una sola calle Y ahora, sin previo aviso, te soltaste Ya no masticas nada como antes Ya vas cuando sonreía y mascabamos pastillas Nos comimos mil costillas, sopa y pillas con puré Ahora no trituras nada, no muerdes leche nevada Tal vez sea culpa mía, dime diente, dímelo Odiente, explícame por qué te vas ahora Si herí tus sentimientos, perdóname Odiente Diente blanco Diente blanco, no te preocupes Voy a estar bien al cielo de los dientes Pronto llegaré Cosas que comimos nunca olvidaré Con haberme sencillado siempre te agradeceré No me olvides, yo jamás te olvidaré En el cielo de los dientes yo de ti me acordaré Tu diente más grande a mí me reemplazará Todos los días lo voy a cepillar Odiente Odiente Amigo Diente Amigo Dime cuándo Dime cuándo tú 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 vas a volver ¿Quién ve? Amigo Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Miente Ven a mi soledad Dime cuando tú 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 Gracias.